¡Hola a todos! Aquí Abel en el capítulo número 4 de Nunca War Far Hard. Uy, ya mezcló, estoy mezclando. Nunca Call a War de Fallout 4. Es que como tiene un comienzo de palabra parecido ya me estaba confundiendo. Estamos aquí donde lo dejamos al principio del capítulo anterior y no he comprado más estimulantes, así que si vemos una tienda compraré a saco. Aquí pone Market. A ver si me dejan entrar. Mercado de Nuka Town. Vamos a entrar y así de paso vemos una nueva zona de la ciudad que no hemos mostrado. No sé por qué me sale el ratón ahí. Hemos puesto el mando, no sé por qué salía el ratón. La banda de saqueadores de los Diablos del Oxido conforma una nueva facción de... Hijo de puta, déjamelo ver. Hostia, chaval. Solo estamos hoy a martes. Hoy es martes 3. Ya quedan menos días para que se acabe las vacaciones y no sé si me lo podré pasar todo. Antes de que entren en clases normales. Este es el mercado principal de Nuka Town. Bueno, a esta gente les mola que la lie parda, por lo que veo. Bueno, vamos a comprar estimulantes. Maddox. Hola, Maddox. Debe ser estresante dirigir esta guarida de traidores, asesinos y falsos. Hostia, tienes un collarín explosivo. O sea, eres un esclavo. ¿Qué tienes? La medicina que necesitas para Rera. Echaría un vistazo. Jeje. Un placer. A ver. Buah, 18 estimulantes. DPM. Yet. Y bueno. Radaway y todo esto creo que no hará falta. No lo suelo usar. Pues, mira, ya está. Se me ha solucionado mi problema. Viajero de yermo. Nice to meet you. Se parece a nosotros, en plan. De otro... Algún día traería aquí a mis hijos, si no fuéramos todos estos saqueadores. Aquí los comerciantes no valen más que los esclavos. Pobre gente. No quiero problemas. Solo buenos premios. He recorrido largo camino para ver este sitio. Solo he venido a por algunos suministros, líder. Felicidades por haber eliminado al control. No cabe duda de que lo vas a hacer genial. ¿Por qué me habrías de felicitar? Tampoco es que seas libre de largarte. Bueno, la verdad es que aún no te conozco, líder. Lo siento, estoy de los nervios. No pretendía ofenderte, líder. Es... eso y... Bueno, mentiría si dijera que no nos preguntamos todo. Es decir, ahora mandas tú y puedes hacer todo lo que quieras. Podrías dirigir Nuka Won igual que Colter, sin cambiar nada. O... podrías... Bueno, ya sabes, librarte de los saqueadores si no estás de acuerdo en cómo llevan este sitio. Bueno, admito que para empezar no me gustó que me obligaran a hacer este trabajo. Entonces, esta podría ser tu oportunidad de cambiar unas cuantas cosas por aquí. Las bandas que llaman hogar a este sitio ya se están atacando entre sí. Podrías arriesgar el pescuezo e intentar impedir que se destrocen mutuamente. O podrías hacer lo correcto y liquidarlos. Cuando termine, seguirás dirigiendo este lugar desde tu bonita vivienda en la montaña. Salvo que ya no tendrás que dormir con un arma debajo de la almohada. ¿Y cómo matas a todos? ¿Tendría que matarlos a todos? No, claro que no. Si de verdad vas en serio, deberías acabar con los líderes de las bandas. Eso significa pegarles un tiro a Nisha, Mason, Max y William, el hermano de Max. Una vez hecho, las bandas se hundirán y Nuka Town volverá a ser un puesto de libre comercio. Probablemente debería dejar de hablar de esto aquí. Tú ten en cuenta lo que he dicho. En cualquier caso, soy lo más parecido que hay por aquí a un médico. Me ocupo de todos. Saqueadores, comerciantes y viajeros por igual. También tengo algunos suministros médicos. Sí, intenté averiguar qué me ocurre. Claro. Creo que... Vale, es que esta DLC está interesante porque... Podéis hacer misiones para recuperar terrenos para los bandidos y... Hay misiones donde os convertís en el líder de los bandidos y podéis atacar asentamientos vuestros. El problema es que a mí no me llama mucho eso, ya que he invertido mucho para mejorarlas. Y, bueno, está bien la idea, no está todo mal, es original. Es otro enfoque. Tío, ¿por qué está el puto ratón aquí en medio? Un momento, gente, a ver. Es que no entiendo, a ver. Ajustes, controles, juego... Ahí, es que... Es que está el maldito puntero Del ratón en medio de la pantalla No sé si vosotros lo veis Pero no entiendo por qué Porque está el puntero Lo que es el puto puntero Pero no funciona O sea, no tiene sentido, tío Chim Morse Con él, me refiero Entonces está bien lo de matar a los líderes Y convertirme yo en la liderilla Fue digno de ver ¿Grandes planes, eh? ¿Incluían el que le mataran en su propia arena? Claro que no, líder Cuando Colter tomó las riendas Tenía grandes ideas E hizo muchas promesas Su plan Consistía en reactivar la central eléctrica E iluminar todo el parque Para que fueran Podríamos haberlo logrado Pero las cosas cambiaron Se ralentó Exacto, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejo de preocuparse? ¿Pasó algo? Algunas de las bandas creían que se acomodó demasiado Pero no Claro Bueno, solo soy un comerciante Y sé que mi opinión ¡Joder! Hasta podría darles una oportunidad A esos pobres diablos de Dry Rock Galch ¿De qué pobres diablos hablas? Cuando los saqueadores llegaron al poder Algunos de nosotros Es decir, los comerciantes que había aquí antes Se marcharon Lo último que he oído Es que esos tipos estaban escocidos en Dry Rock Galch ¿Crees que completarás el plan de Colter? Es un buen plan La idea de Colter era buena Quizás podría... Espero que lo hagan Lo cierto es que he soñado con ese Quizás me haya encariñado con el sitio Por todo lo que suena a cachondeo Lo sé Pero creo que Nuka World Es algo muy especial Hombre, a ver, es un sitio bonito Y cuando estaba todo funcionando Estaba muy chulo Tú imagínate lo De noche Se vería desde kilómetros de distancia La gente hablaría de ello Vendrían de todas partes a comprar Eso supondría mucho Me parece genial La verdad que sí Dicho así Parece una idea muy buena Tú decides líder Tengo que volver a trabajar Katelin Vamos a hablar con Katelin Vale A ver, en cuanto a armas tiene Plasma escopeta Escopeta de plasma Bueno, lo único que solo tienes 30 de daño Bueno, lo único que solo tienes 30 de daño Es una pena Para eso modifico la que tengo yo A ver, capucha verde Gafas envolventes Estimulantes Gran afilado Gran afilado Te voy a comprar toda la chatarra que tengas Porque puede ser No ¿El qué? Hola Aaron Corne Uy ¿Qué te pasa? Bueno Digamos simplemente que la situación en Nuka World Nunca ha sido lo que se dice equitativa Hacemos todo el trabajo Y luego las bandas en recogéis la recompensa Es un verdadero chollo Al menos para vosotros Pero supongo que no importa lo que yo piense, ¿verdad? Mientras lleve este collar No soy más que un esclavo Exacto, no seas chulito Total, me sobra la pasta Cañón rociador Aumenta el daño con cada impacto consecutivo en el mismo blanco Cadencia de tiro de 113 De munición 762 Vale, te la compro Pero tendré que conseguir munición de 762 999 de puta madre Vale Compra, compra, compra Ole, 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 ole 18.000, chaval Yo creo que me tendré suficiente dinero Estos comerciantes me dan un poco de pena Eso de tener que llevar collares como esos Sí, yo creo que los liberaré Porque, como en el Fallout 3 Pienso que es muy de cabrón Esclavizar a la gente No me gustan nada los esclavistas Y no me gustan las misiones que tienen que ver con secuestro y tal ¿Cómo era? En una palabra Violento Los demás saqueadores también podrían decirte Que se acomodó En cualquier caso No era alguien Del mismo modo Yo no pretendo darte Gracias a ti Bueno Supongo que debe ser un trabajo Claro No planeaba convertirme en gran líder de Nuka World Pero ya que estoy Podría... Tiene sentido Bueno Seguro que tienes cosas más importantes que hacer Que hablar con Nuka O has venido a... Depende de lo que tengas Pero esto es una pasada, eh Me encanta este sitio Hay munición por todas partes O sea... Genial Estimulantes Todos venden estimulantes Horquillas Municiones venden Buah Es que es de puta madre, tío DPM, chaval O sea, tienen todos un montón de municiones En un momento me puedo arrastecer Sin problemas No tengo que cambiar de zona Sí, además consigo una casa Para mí Donde reparar el servo armadura De tener mis cositas y tal De puta madre ¿Qué tal te encuentras? ¿Puedo ocuparme de cualquier enfermedad? ¿Una doctora? Bueno, es una historia un poco triste Solía vivir en un asentamiento al oeste de aquí Colter y su banda, cuando lo tenía Nos atacaron Fue una pelea muy dura Matamos a algunos de los suyos Y ellos a algunos de los nuestros Hubo heridos en ambos lados Pero nadie podía ir a atenderlos Pedí un alto el fuego Con la condición de que atendería sus heridas Igual que las nuestras Ese día salvé unas cuantas vidas Incluida la de Colter Cuando montó este sitio Regresó a por mí Dijo que si iba con él Se aseguraría de que su gente No volviera a atacar nuestro asentamiento Este sitio es ahora mi hogar Bueno, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Tratamiento o suministros? No, la verdad es que no No puedes hacer nada por mí Con esta ya habíamos hablado, ¿no? Creo que sí Vale, ya podemos seguir con nuestro objetivo Vamos a visitar nuestra casa A ver cómo se llama este distrito Para así ponerle el nombre del distrito Al capítulo Porque tiene pinta de alargarse un poco Por lo que es la zona A conocerla Ya que en el anterior capítulo Exploramos mucho la zona exterior Ahora quiero explorar bien esta Ciudad Así que por lo que veo En cuanto a la misión Se simplifica bastante la cosa O sea, dirigimos este lugar Y lo que está chulo Es que podéis dirigirlo como queráis Podéis hacer misiones Para los saqueadores En los cuales Igual os hacen secuestrar a gente Esclavizarla Atacar otros asentamientos O podéis matarlos A los líderes Lo cual no sé cómo será Porque no creo que sea fácil Y no sé cómo afectará esto a la historia Si se jode la historia Y se acaba enseguida O cómo va esto Si no les hago caso Porque lo que Sería una pena Es que todas las misiones Se centraran en ser malo Y si yo no quiero ser malo ¿Qué? Yo por ejemplo El Fallout 3 reventé Todo el campamento De los saqueadores Y saque a la gente de allí Entonces Si hago lo mismo en este juego Se acaba la DLC en nada Y me toca solo explorar Y aún Les sigo el rollo Voy conquistando Zonas Y luego los mato Yo creo que eso será lo mejor Al tío El puto Puta mierda de ratón Tío Eh ¿Qué cojones? Mira Ya ¿Qué coño eres tú? Dios Qué mal rollo No Qué grande Ya 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 Ni subrutinas personales Le ruego que contacte Lo antes posible Con un texto Claro ¿Qué ha sucedido? ¿Quién te ha manipulado? Ojalá pudiera decirlo El personal implicado No concuerda con lo Afortunadamente Mis receptores de sonido Grabaron todo el evento Y envié una No te preocupes Incluso a pesar De ese desafortunado incidente Todavía funciono A más de un 61% De la capacidad normal Como iba a decir Tengo un consejo No deje de reunir Los medallones del parque Mientras disfruta De nuestras asombrosas Atracciones Si consigue el juego completo Recibirá una recompensa especial Si tiene alguna pregunta Acerca de Nuka Wall Estará encantada De responderla Y recuerde Cualquier momento Es bueno Para disfrutar De una Interesante Lo de las medallones Será un placer Repartidas por todo el parque Hay varias máquinas Expendedoras Que proporcionan Un medallón especial Del parque Una vez que tenga El juego completo Solo tiene que Ya es Ya es ¿Qué más te apetece saber? ¿Y si buscase un lugar para...? Aquí tiene todo lo que necesita Nuka Tao Si busca picar algo rico Que les encanta Busca una noche romántica Busca una visita imponente Mientras disfruta De una cena de primera clase Vaya al fistup grill Si le apetece un desafío Ponga a prueba Sus habilidades en la galería ¿Qué más te apetece saber? Mola Tiene buena pinta Tiene buena pinta Explore el puerto estelar Nuka Y láncese a la aventura A bordo de la montaña rusa Nuka Galaxia Viaje en el tiempo de vuelta A Dry Rock Galax Donde podrá caminar Por las polvorientas calles De una ciudad Fronteriza Vean como la historia Cobra vida En nuestra reconstrucción Auténtica De vaqueros y pistoleros Presencie las maravillas De la naturaleza En la aventura Del safari Hogar De una asombrosa colección De animales exóticos De todo Desafía El laberinto De setos Y trepe A la elevada Casa del árbol No deje de visitar El reino De los A sus chiquillos Les encantará Y por último Para celebrar Tu estreno Mundial Hemos actualizado La atracción Del mundo Refrescante Para que incluya Un río De Nuka Cola Cuando No tengo preguntas Dios A ver Que me va a decir A ver Venía en el sistema Aún estás aquí Largo de mi vista Hijo de puta Que te joder Más soy el líder Y puedo hacer Lo que me salga Los cojones Las chapas Los chupes Es que si no Como no he guardado Ni nada Lo más cercano A esa Partida Es esto A ver Vamos a cargarlo Para hacer Esa misión Vale Pero tengo que pasar Todas las conversaciones Rápido He disparado Porque Bueno Quería Cállate Es un normal Háblame Háblame De las diferentes A sus chiquillos Y por último ¿Qué más te apetece saber? Cuéntame más Sobre los medallones Será Repartir Una Buscaré esas Buena caza ¿Qué más? Háblame De las diferentes Zonas del parque Será Vamos a visitar Los restaurantes Que ha dicho La pava esta A ver Cola Cars Eso no creo Que funcione No me va a conversar A ver Mapa local ¿Qué es ese bazooka Que estáis vuestros? Porque tengo un bazooka A ver A ver Si lo entiendo Un perroñero Consigue Sobrevivir A la casa Se calma Ese parque Ese parque El otro Estamos en Nukatown USA Pues eso parece Hijo puta De parlor El salón Aquí está el salón Nukakay Galería Galería Nukakay Voy a explorar un poco más Esta zona Voy a explorar un poco más Voy a explorar un poco Puedes encontrarlo allí Como todo el mundo Desde que Nisha Nos obligó a hacer Todo es muy apagado No es mi decisión Llegarse bien Con los demás Tampoco has venido A que te guste Nukatown USA Ah mira Sierra Petrovita Petrovita Vamos a hablar con ella Porque es un personaje Del Fallout 3 Quizá alguno No lo conozca Pero es una chica Que nos dio Unas misiones Bastante interesantes Sobre Nukakora Es impresionante Claro que sí Te puedes imaginar A los niños Sonriendo contentos Todos bebiendo Nukakola Y pasándoselo Como nunca Debe de haber sido Algo mágico Me llamo Sierra Petrovita He viajado Desde Yermo Capital Para visitar Este lugar Quizás hayas oído Hablar de mi museo Nukakola ¿Diriges un Museo Nukakola? Claro Llevo años Reuniendo todos Los productos De Nukakola Que he podido encontrar Están todos expuestos En mi casa En un asentamiento Llamado Gidershade Ofrezco visitas Guiadas a quien pase Por allí Y te puedo prometer Esto No encontrarás Una colección Como la mía En Yermo Capital En la Commonwealth O en ningún otro sitio Bueno Me quedaría Seguir charlando Pero tengo que Volver a mi investigación ¿Qué? ¿Estás buscando? No quiero decírtelo No es nada personal Es solo que no te conozco Lo suficiente como para Venga Bueno Vale A decir verdad Estoy tan emocionada Supongo que podrías considerarme La mayor fan mundial De Nukakola Y tanto Tapia Pero bien Colecciono todo El merchandising Que puedo encontrar Como estas increíbles Gafas de chapita Que llevo Pero No son gafas De sol Normales Formaban parte De un concurso Genial Que comenzó Justo antes De la guerra El ganador Del concurso Podría conocer Al mismísimo John Caleb Bradberton Me encanta John Caleb Bradberton Que emocionante Lo sé Así me sentí exactamente Cuando descubrí lo del concurso Que agradable es conocer A alguien que lo entiende Así que para ganar el concurso Tenías que encontrar Diez imágenes De chapita La más cortada De Nukakola Ocultas por el parque Cada imagen Tiene parte De un código O algo así Y solo estas gafas especiales Pueden revelarlo Sé lo que estás pensando Ahora que hace tiempo Que Bradberton Ha desaparecido ¿A quién le importa El concurso? Bueno Apuesto a que En alguna parte De su despacho Esa fórmula Era uno de los Grandes misterios Del mundo De los refrescos La joya de la corona De mi colección Vale También puedo derribar La puerta Y entrar Será mejor Que cumplas tu promesa No dirijo Una organización Por supuesto Queda algo Que contar Y me cierra Y creo Que esta parte Te gustará Bradberton No solo creó Fórmulas de refresco Era un genio Que inventó Toda clase De cosas fantásticas A mi lo único Que me importa Es echarle mano A la fórmula De la nuca ¿Qué piensas tú? Te ayudaré Claro ¿Por qué no? Así también Aprenderé más Sobre el parque Buena idea Después de todo Acabas de llegar Deberías aprender Todo lo posible Te daré mis gafas De chapita Y este viejo Folleto del concurso Que tiene pistas Acerca de donde Encontrar Los chapitas Ocultos Graba las pistas A medida que avances Y tráemelas Cuando las tengas todas Soy una experta En todo lo relacionado Con Nuka Cola Así que seguro Que podré descifrarlas Buena casa Es joven La chavala Está buena Pensaba que 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 vivías aquí En Nuka Games Lo que no sé Es donde vive Esta chica Vale Vamos a ver La galería Nuka Cola A ver que hay Tiene buena pinta Porque Si la han aprovechado Un poco Podrías Poner muchas misiones Secundarias Interesantes Aquí A ver Que es eso A ver Un Parguela Voy a equiparme Con el arma Esta Nueva Que he comprado Cañón rociador El problema Es que es un francotirador Le tengo que cambiar La munición O la munición No Fringe Así que Gran líder No hay duda De que diste ejemplo Con colores Y tú eres Y tú eres Impresionado Nunca había visto A nadie Sobrevivir Más de un minuto En los coches Nuka Cola Claro Tuviste una ayudita Gage fue el que Te dio la idea Sí Lo sé todo No te preocupes Tu secreto Está a salvo Conmigo Y como lo sabes Creo que Colter recibió Justo lo que se merecía Me está dando la impresión De que ese tipo No le caía bien A nadie Eso es como Llamar Gatito A un sanguinario Con Colter Dirigiendo el cotarro Los negocios Empezaban a decaer Ahora Que estás tú aquí Apuesto Ya que hablamos de ello Espero que hayas venido A gastar ¿Qué es este sitio Exactamente? Es mi ojito derecho Lo único bueno Que ha salido De quedarme pillado Trabajando para Colter Todos los juegos Y diversiones Que te rodean Soy el único Que puede desmontarlas Y volver a armarlas Y todos esos Bonitos premios Que puedes ganar ¿Sí? ¿Premios? Me gusta como suena eso Bueno Acércate Todos los juegos De la galería Nuka Cade Siguen usando Las fichas originales De antes de la guerra Sol Si consigues Una puntuación Lo suficientemente alta La máquina Te dará un montón Esto está muy bien Porque es una simulación De estar en una feria Y pues está chulo ¿Cómo se consiguen Más fichas? ¿Cómo consigo las fichas? Bueno Normalmente Les digo a mis clientes Que soy yo Quien las vende Pero Como eres quien manda Supongo que no me perjudicará Decirte Que hay otras formas De conseguirlas También puedes conseguir Fichas de las máquinas Correspondientes A la galería Nuka Cade Pero solo aceptan Dinero de antes De la guerra Y si buscas bien En los parques Estoy seguro De que Te diré lo que voy a hacer Al darte la... ¿Qué tal dos? Puedes mejorarlo ¿Qué tal dos? Ojo de puta ¿Quieres que te revinda la cabeza? No puedo Bueno Pongo que eso es todo Si necesitas al... No te olvides De llevarte esto, líder Así no podrás decir Que nunca te he hecho un favor Eh... Si al final Me la ibas a dar Vale, no, no Yo le había pedido dos Y ayer solo quería darme una La vas y le vacilas a tu puta madre La vas y le vacilas a tu puta madre Si el mundo a mí No se olvide de avisarme Soy el que manda Su normal O no te has dado cuenta Más, 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 más Tengo que tener mucho dinero Antes de la guerra Bueno, me puedo tirar aquí Todo el día Vale, suficiente Parguela A ver ¿Y cómo se activa esto? One token Está puntuando, ¿no? Sí ¿Y cómo se activa esto? Ya está 5600 419 Vale, ahora vamos a probar El del Red Meneis Ja... Wacacom Wacacom Esto está chulo Por lo menos tiene minujuegos Vapuleador de comunistas Póntelo al vapuleador de comunistas Voy a hacer el tránsito Voy a hacer el tránsito Esto es un tibus Esto es un tibus Treinta y uno solo Treinta y uno Cuchillo de combate Vamos a probarlo A ver si me deja con el cuchillo de combate Vamos a probarlo A ver si me deja con el cuchillo de combate Es que es muy lento Es que es muy lento, tío Tampoco a ver si me deja con el cuchillo de combate No, no, no... No, 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 no... Tampoco a ver si me deja con el cuchillo de combate Mierda, me he hecho daño. Una buena idea con esto. Me encanta esto, chaval. 64 puntos solo, chaval. ¿Qué hijo de puta? Balón de baloncesto. Esto me recuerda cuando era pequeño. Y jugaba estas cosas en los recreativos de Gran Turia, que ahora ya no existe. Gracias. De Gran Turia. ¿Y cómo lo lanzo? Si no me sale como arma ni como nada. ¿Cómo lo haces? A ver. Vale, era manteniendo esto y luego le dabas... No. ¿Para lanzarlo cómo era? No. ¿Mantienes la A y luego...? ¿Mantienes la A y luego...? Ni idea. ¿Cómo... cómo puedo hacer esto? No tengo ni idea, eh. ¿Y esto qué es? No. No. Es como... un abrevadero... con chapita ahí, torrado. A ver. Terminal de premios de la galería. Usar. Le das a Usar y no hace nada. Ahora lo hace. Tienes un poco de lag, eh. Ahora lo hace. Tienes un poco de lag, eh. No. Dios, es que va con lag. Es que va con lag, eh. No. No. Vale, y ahora Out of Rider Out of Rider Out of Rider Jo, con lo que molaba Voy a ponerme el Mataset Ahí está O sea, era así, ¿no? El que llega primero gana o algo así A ver, por ejemplo Le doy a... A este Este está trucado Este sube más rápido Hay que jugar siendo este No, está trucado Llegas antes Cabrones O sea, es el primero, segundo, tercero Uno, dos, tres 3.500 veces Si subes primero te dan más puntos Cabrones 276 En el que más dan es en el otro que da 400 ¿Has venido a poner a prueba tus habilidades, líder? ¡Eh, líder! Vas a gastar unas cuantas... ¿Qué clase de... Bueno, algunas de las cosas en el sistema de canje son restos de la EF No obstante, he añadido unos cuantos... Puedes ganar mucha munición Si sientes cun... No te hace nada A ver, ¿puedo comerciar contigo? Hola A ver, ¿puedo comerciar contigo? Ajá Déjame ver lo que tienes Lo que necesites A ver, de ayuda tienes estimulantes Tienes... Fichas de la galería ¿A cuánto? A esta tira de precios, gilipollas Para entonces Gracias Pero bueno, dinero de antes de la guerra Si habéis ido cogiendo durante todo el juego Tendréis mucho dinero de antes de la guerra De hecho, vamos a mirarlo un momento en el inventario Otros Dinero de antes de la guerra Pues eso estarán en chatarra, ¿no? ¿O dónde? Dinero de antes de la guerra 26 Bueno, tengo más Pero la habré dejado Canjear vales Que no Nada Bastar vales Nivel de premios 1 Cuenco de plástico de recuerdo Cuenco de plástico de recuerdo Pero el oso de juguete de recuerdo Iman insignia Iman insignia Pero es una puta mierda Premios de nivel 2 Oso de peluche de recuerdo Iman gat Precioso Iman flor Oso de peluche de recuerdo Iman... Oh, Dios Eh... Padel ball Nunca grape Nunca con la orange Nunca con la wheel Mil vales Venga Padel ball Nunca grape Misil Nunca cola quarts Nunca cola dark Nunca cola Minibomba atómica Cinco mil vales Láser Tal Bate de bifos Pistula de ácido Seis mil doscientos cincuenta Vales Esa está guay Que tengo que conseguirla Láser Llave grifa Diez milímetros Pero no he hecho No he hecho Pues vamos a ver Si conseguimos Seis mil doscientos cincuenta vales Pues vamos a ver En el próximo cincuenta A ver qué tal Igual está trucada Ahora veremos Que fácil es hacer un arma, ¿no? Que fácil es hacer un arma, ¿no? 6.500 A ver cuánto me ha dado 524 DPM Vamos a seguir así Voy a tirarle otra Porque la pistola de ácido es un arma nueva Y original de esta DLC Y la quiero probar Además, me mola Que me dejen usar cualquier arma Porque así puedes hacer trampa Por así decirlo Gastando de tu munición Vale, o sea que trampa, trampa del todo no es Depende de las armas que tengas Como tengo hasta con daño explosivo Hago más puntos ¡No! 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 9600 Que nunca habéis jugado a estos juegos así, ¿eh? Pues gracias a Fallout 4 podéis A ver Eh... Billetes 940 De puta madre Buah, en un momento me consigo los puntos que quiero Lo único que no me voy a gastar un montón de vales Para comprar o polladas o nunca colas, ¿sabes? Y para pillar mini bombas A ver, vale la pena Pero creo que pedía 5000 Así que tampoco vale la pena perder mucho tiempo para pillar Yo os recomiendo que tengáis unas cuantas en el inventario Y coges y te pones en modo Dios Si estás jugando en PC y de puta madre Hostia, de un disparo en el centro rompo todas Que bueno No tengo ni a apuntar Me encanta este arma Más, es la típica arma de mafioso italiano de los años 30 o así Por lo menos el tambor del cargador Uy, esta vez hemos conseguido menos puntuación Qué raro Cabrones Tírale otra Vamos a dejar que salgan más Porque iguales como las he roto No salían tanto Vale, mira A ver si supero el record Cinco mil Nueve mil Cien Nueve mil ochocientos Diez mil quinientos Chaval, nuevo record Mil setenta y cinco Vamos a que nos canjea A ver cuántas tenemos Eh, pues me mola Me mola este sitio La verdad que No esperaba A ver, esperaba cosas nuevas De la Y un poco originales De lo que es la DLC Pero sé que No va a haber misiones tan buenas Como la de los anteriores Fallout Pero tío Por lo menos tiene cosas divertidas Cuatro mil doscientos veintisiete Nos quedan Vamos a conseguir otros tres mil más Vale, os lo enseño Para conseguir el arma de ácido Vale, ya que está ahí No sé si se puede comprar En algún sitio Pero ya que estamos Este sitio tenía que ser muy Muy chulo Con gente Ahí cuando estaba todo bien Cuando estaba normal Tenía que ser una chulada Supera esto Y la musiquita Y todo, tío De fuera De los anuncios Está muy bien Puto ratón de mierda, tío Lo superé A mí no Eh, superé Diez mil setecientos Diez mil setecientos Y no me lo han marcado Mil sesenta Vale, por lo menos Hay que hacer otra más Y ya, ya tengo Ahora es rápido Porque todas las fichas Tampoco es que sea muy complicado De conseguir Las podéis comprar A este pavo le he comprado Treinta fichas Os centráis en la que Más puntos os de Y pro Porque hay algunas Como la del mazo Que es complicado darle Lo que tienes que ser preciso Y los ataques cuerpo a cuerpo En este juego Y en Skyrim Son un poco Toscos Por así decirlo Si hay que ser preciso Es complicado No algo imposible Pero, tío Era muy incómodo Vale, se os pueden acumular Hasta siete Pero no sé si A partir de ahí Ya no puntúa Entonces intento Que no se vaya mucho para allá A ver Tres Y tres Seis Vale Vale ¿Sele es? 9900 Pero no sé hasta dónde me ha contado 985 Vamos a canjear a ver cuánto tenemos Pues lo de la minibomba os lo digo Para conseguir solo una minibomba No vale la pena perder tanto tiempo aquí jugando A menos que lo hagáis en plan De paso De paso bien, dedicado a eso No 6000 Gastar vales De nivel 5 Pistola de ácido ¿Puedo? Sí Pistola de ácido ¿Puedo? Dispensando premio DPM ¿Y por dónde sale? Aquí Pistola de ácido Daño 10 De ácido Que no tengo Así que putada Porque no tenemos Ácido ¿Vale? Ya no sé dónde lo conseguiremos Por ahí Pero bueno Supongo que nos da Hacerlo A ver cañón rociador Armazón potente Es el que más daño hace Una pala Vale Cañón corto De francotirador tapado Tiene bastante Hace que tenga mucho más Retroceso Control de retroceso Alcance mejorado El precisión Mejorado Poco precisión Disparando desde la cadera Yo creo que es mejor el otro Que esté bien Mirada telescópica Yo me la pondría Mirarreflex Que este arma tiene Pintado No cambia casi nada Pintado va Cargador de tambor Culata ligera Cañón corto No cambia casi nada Mira hace un objeto Y mantén pulsado A para elevarlo Al hacerlo mantén pulsado Y luego suelta X para lanzarlo Vale La X es este Oh yeah A ver A ver A ver A ver Oh Oh Que pena Y a ver A ver A ver Mierda 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 17 y 36 Vale Tengo que ir enseguida Bien bien Y me dais premio Como esto Oye Que puedo hacer por usted Pues aquí había A ver Inventario Cañón Rociador A ver Como es el arma El disparador Ha sido curiosamente sencillo Ahora sois Enemigos de las bandas De nunca cola Vale Este arma es de puta madre Si Es que Ponerla como francotirador Se podría Para más alcance Pero Se va a ir mucho De igual Son una basura La mayoría Bueno gente Vamos a ir dejándolo aquí Lo voy a dejar Sin entrar En el gran salón Y así Si no se que nombre Ponerla al siguiente capítulo Lo nombro el gran salón Y probos A ver No se lo que nos encontraremos Dentro Pero la verdad Que me ha gustado mucho Esta zona Bueno Si estáis un poco Bueno Tampoco creo que Que os decepcione No lo que hemos visto Hemos tenido conversaciones Cosa que no A veces no tenemos De normal Casi todos son tiroteos Y tal Y Un poco Hemos aprendido Un poco más Sobre Nuka World Sobre por lo menos Este distrito Los comerciantes Cómo está la gente Qué posibles finales Hay Qué decisiones Podemos tomar Así que No se Me parece un vídeo Bastante interesante Au Don't play Au Don't play D Gracias. 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 Tonto que soy. Bueno, gente, darle a like, favoritos, suscribiros y nos vemos pronto con más Fallout 4 en Nuka War. Espero que se los hayáis pasado tan bien como yo. La verdad que está interesante esta DLC, por lo menos en cuanto a minijuegos. Y minijuegos, además de matar gente o hacer misiones secundarias principales. Tiene su historia esto, y tiene su encanto, la verdad. Y eso es lo que mola, ¿no? De esta DLC, que tenga contenido sobre todo. El traje este que lo conseguiréis más adelante, ¿vale? Porque yo lo conseguí de forma trampa. Está guay encontrarlo, es original, ¿no? Mola, mi tío. Gracias. 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 Bueno, vamos a dejarlo aquí A ver, el gran salón ese estaba aquí Ya se me vuelve a ver el juego torrado De Parlor Así que nada, gente Darle a like, favoritos, suscribíos Y nos vemos pronto con el salón de Era Nuka West O algo así, ¿no? Era Nuka West Así que nada, gente Nos vemos y que tengáis un buen día Hasta luego